¿De qué color es un beso? ¿Amarillo? ¡Me encanta el color de los girasoles! Y de las buenas ideas, porque las buenas ideas son amarillas, ¿verdad? Pero aunque los besos sean luces como la miel, ¡no me gustan las abejas! ¡Feliz día del libro! Pero las estrellas crecen y a los viejos cometas se les agotan las historias. Un día decidieron seguir caminos distintos. Bridge continuó su viaje sin fin a través de un nuevo universo que tenía interés que conocer. Paul, por el contrario, buscó un lugar donde establecerse y brillar como siempre había soñado. Tenía que ser un lugar especial. Un lugar que Brillen, a quien no había olvidado, pudiera verse desde su planeta. Una noche, muchos años después, el famoso y respetado astrónomo de Breislein contaba las estrellas como siempre había hecho su maestro. Y encontró que había una de más. Sorprendido, volvía a contarlas y en efecto no se había equivocado. ¿Había una más? Era una estrella resplandeciente, casi tanto como el planeta Venus. Durante las noches que siguieron, descubrió en ella cosas que le hacían diferente a las demás. Una de esas diferencias, quizá la más sobresaliente, era que la rotación de la Tierra no influía en su posición en el espacio. Siempre permanecía en el mismo lugar. Asimismo, su situación se correspondía en el norte terrestre. Era un descubrimiento extraordinario. Un punto de referencia en el cielo. Cuando vayas creciendo, descubrirás muchas sensaciones, curiosas que los adultos llamamos sentimientos. Algunos son rojos como una manzana madura, otros son blancos y ligeros como el algodón. Y los hay también de los que brillan hasta llenarnos de entusiasmo. También están aquellos que son pesados como un trozo de madera mojada. Y quizás hagan que afloren una o dos lágrimas de tus ojos. Pero no te preocupes, hija. Esos sentimientos siempre terminan desapareciendo y las lágrimas se secan cuando sale el sol. El cariño se gasta, preguntó Colín. ¿Se rompe o se dobla? ¿Se puede coser o pegar? ¿Se puede arreglar? Vaya, vaya, dijo su madre. Tantas cosas no sé. Pero te aseguro que siempre te querré. Pero cuando te vayas y ya no estés conmigo, dijo Colín. Me seguirás creyendo. El cariño sigue vivo. Su madre lo llevó amorosa a ver la noche serena con la luna luminosa y las brillantes estrellas. Colín, fíjate en esos pinceles que brillan como diamantes, aunque algunos desaparecieron siglos y siglos antes. Siguen brillando de noche el año entero. El cariño como la luz nunca se acaba. Es duradero. Mi profe, la que me ha regalado, me ha puesto un mensaje. No te olvides nunca. Que pase lo que pase, siempre te creeré. Hola chicos, yo os voy a leer el libro de los futbolísimos. Elena se rió. Parece que los comentarios de Guau le hacían gracia. Pero vosotros habéis besado, dijo Guau. Muchas veces, muchas veces no, contestó Elena. ¿Y tú cómo lo sabes? Pregunté yo. Yo sé cosas, dijo Guau. Y por fin llegamos a la puerta del colegio. Elena y yo nos miramos. ¿Cómo sabe el chino tantas cosas? Eran muy rápidas. Pero sus ojos eran incapaces de ver ningún camino. La muerte los acechaba y los dos podían olerla. El miedo hizo entonces que pensaran. Porque eso es lo que pasa cuando uno se enfrenta a algo tan serio. El cojo tuvo una idea y empezó a gritar, llamando a su vecino. El ciego, guiándose por sus palabras, llegó hasta la puerta de su cabaña y le preguntó qué quería. Tú puedes correr y yo puedo ver. Los dos juntos podemos salvarnos. Dicho y hecho, el cojo subió a la espalda del ciego, que tenía unas piernas fuertes, y empezó a guiarle a través del humo y de las llamas. Corriendo tanto que lograron dejar atrás el fuego y el bosque. Poco después, ya en la ciudad y a salvo, los dos celebraban su buena suerte y la nueva amistad que había nacido aquella noche. A partir de aquel día, iban juntos a todos lados, riendo y hablando como viejos conocidos. Los dos, el miedo a morir, los había unido para vivir. Si cada vez que me hace sonreír brotar a una flor, tendría un jardín inmenso. Tengo tantas razones para quererte como estrellas hay en el cielo. No solo te quiero por como eres, sino por como soy cuando estoy contigo. Si llenas el mundo de corazones, no bastaría para describir cuánto te quiero. Cuando el poder del amor tumfre, sobre el amor al poder, habrá paz en el mundo. Te quiero. Igual no fue una buena idea utilizar una nube como castillo hinchable, dijo mamá. Me dejé llevar, lo siento. Debería haber pedido que me trajeran un castillo hinchable normal. Lo haré la próxima vez. No, gritaron todos mis amigos. La nube era mucho más divertida, añadió Sassi. Intentaremos hacerlo todo más normal. De ahora en adelante, dijo papá. Esta fiesta ha sido bastante estresante para ti, Isadora. No, volvieron a gritar mis amigos. Por favor, no cambiéis, suplicó Zoe. Os queremos a ti y a tu familia tal y como sois, Isadora. Se rió y cogiendo la cuerda hizo funcionar la garrucha. Que gimió como una vieja violeta a la que el viento no había movido en mucho tiempo. Oyes, dijo el principito. Hemos despertado al pozo y canta. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije, Déjame a mí. Es demasiado pesado para ti. Lentamente subí al cubo hasta el burocal, donde lo dejé bien seguro. En mis oídos sonaba aún el canto de la garrucha y veía temblar el sol en el agua agitada. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de bebé. Comprendí entonces lo que él había buscado. Llevé el cubo hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados. Aquella agua era dulce como una fiesta. Era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la garrucha, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misma medianoche y la dulzura de las sonrisas, daba su resplandor a mi regalo de Navidad. Los hombres de tu tierra, dijo el principito, cultivan cinco mil rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran nunca, le respondí. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua, seguramente. Y el principito añadió, pero los ojos son ciegos. Hay que buscar con el corazón. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Dos mariposas de las rosas, de Gloria Fuertes. Las mariposas preciosas solo viven unas horas. Dos mariposas de las rosas estaban regañando. Eres una polilla arrugada. Y tú eres un gusano con alas. Ojalá te case un niño y te clave un alfiler, mariposa horrorosa. Y a ti que te caiga la lluvia de costado y que te quedes como un papel mojado. ¿Por qué discutís, muchachas? Dijo la mamá y viene de sabiduría. Si vais a vivir tan solo un día. La pelota roja. A veces las cosas no son como queremos. Como cuando se nos cae un helado y por mucho que nos enfademos no lo podemos coger del suelo para comérnoslo. O como cuando no podemos ir a la piscina porque llueve. Y por mucho que nos enfademos no podemos hacer que pare de llover. A veces las cosas no son como queremos. Como cuando no nos gusta el regalo sorpresa que nos ha tocado, y por mucho que nos enfademos como ya está abierto no lo podemos cambiar. O como cuando se nos pincha un globo o se acaba el jabón de las pompas. Y por mucho que nos enfademos no se puede volver a inflar o hacer más pompas. A veces las cosas no son como queremos. Como cuando estamos aburridos y por mucho que nos enfademos no dejamos de estar aburridos. O como cuando nos dicen que no podemos comprar un caramelo en el supermercado y por mucho que nos enfademos no conseguimos que nos lo compren. A veces las cosas no son como queremos. Como cuando nos dicen que tenemos que hacer una tarea que no nos gusta y por mucho que nos enfademos tenemos que hacer la tarea. O como cuando nos dicen que tenemos que esperar y por mucho que nos enfademos tenemos que esperar igualmente. El pequeño Nicolás. La bici. Papá no quería comprarme una bici. Siempre decía que los niños son muy imprudentes y que quieren hacer acrobacias y que rompen sus bicis y se hacen daño. Yo decía al papá que sería prudente y luego lloraba y luego me enfurruñaba y luego decía que me iba a ir de casa. Y por último papá me dijo que tendría una bicicleta si estaba entre los diez primeros en el examen de aritmética. Por eso yo ayer estaba encantado de volver de la escuela porque era el décimo en el examen. Papá cuando lo supo abrió mucho los ojos y dijo ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y mi mamá me besó y me dijo que papá me compraría enseguida una bonita bici y que estaba muy bien haber aprobado el examen de aritmética. Hay que decir que tuve mucha suerte porque solo estábamos once para el examen. Los demás compañeros tenían la gripe y el undécimo era Clotario que siempre es el último pero en su caso no es grave porque ya tiene bici. Hoy cuando llegué a casa había papá y mamá que me esperaban en el jardín con grandes sonrisas en la boca. Tenemos una sorpresa para nuestro niño grande dijo mamá y tenía ojos de guasa y papá fue al garaje y trajo, no lo adivinaréis, una bici.